Bueno, ¿qué detalle verías tú que podría cambiar la decisión del juez que en teoría se tiene que tomar en septiembre? ¿Qué crees que podría cambiar en cuanto a la defensa de Daniel Sancho con prácticamente varias personas que han contratado? Ya no solo el que es de allí, creo que es de este irlandés, el que lo defiende, sino también han contratado a la que está, bueno, a una señora Carmen Balfa, que digamos que es la abogada y portavoz en España, que es la que está yendo a los platos incluso. ¿Qué crees que puede, cómo puede, digamos, aminorar el peso de la condena? Que en un principio, si el juez viera que es esta condena, la pena de muerte, ¿cómo la pueden aminorar? ¿Qué crees que pueden hacer? Pues, a ver, claro, es que esto depende de unos jueces, son los que yo tengo trato muy cercano con jueces aquí en España, con los del juzgado, los jugadores de Palma de Mallorca. Lo del Tailandia no sé cómo son los jueces. Sé que es un código penal bastante restrictivo, en general los códigos penales del sudeste asiático son bastante restrictivos, de hecho tienen la pena capital, tienen pena de muerte. Entonces, yo lo que creo que tendrían que ver es comentar el caso, ¿por qué le llevó a hacer lo que le llevó? O sea, ¿qué estaba afectándole? Ese, ¿qué le hizo clic para tener que matar a Edwin? Porque se habla del último mensaje que le mandó Edwin de una amenaza. Si ese mensaje existe y eso es una evidencia, podría ser una vía por la que pudieran decir. Que yo no digo que no sufriese un arrebato o sufriese un momento pasional, Daniel, en menos de 48 horas, que dijera, mira, por fin voy a ser libre. Y yo no quiero blanquear a nadie, no quiero decir que... Porque a lo mejor es todo lo contrario. Pero, a lo mejor en ese momento, pues si la defensa quiere ir por ese momento, por lo que te decía, el arrebato, la obcecación, el estado pasional... Pero esto es en España. En Tailandia no sé cómo tendrían que hacer. También te digo que la policía de Tailandia va a pedir la máxima pena. Entonces, porque tienen que presentar una conducta ejemplarizante para el resto del mundo. No saben que tienen el foco y no quieren que Tailandia sea un sitio para generar este tipo de conductas tan graves. Mira, el móvil de Edwin Arrieta no se ha encontrado. ¿Cuál sería el motivo? Es decir, si en el de él, en el de Dalí Sancho, sí dice eso, ¿por qué no se encuentra el móvil de Edwin? Mira, es que faltan piezas ahí claves. ¿Falta el cuchillo? ¿No ha aparecido? ¿Por qué no aparece el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el tórax? El tórax nos va a dar la causa inicial de la muerte. Esto ha sido realmente una puñalada, ha sido una asfixia mecánica. Pregunta a una seguidora, perdón que te interrumpa, una seguidora precisamente por la camiseta que tenía ese agujero en el tórax, ¿no? Claro, eso es bueno. Hay cosas ahí que no cuadran. Entonces, la investigación tiene que hacer lo posible para desvelarlo. Porque si no se desvela en la investigación, la parte contraria podría utilizar estos datos para beneficiarse. Que no quiero decir que haya algo mal hecho, ni mucho menos. Pero que si faltan datos, si hay falta de colaboración y la policía ve que no colabora, pues el fiscal de allí, el juez de allí, pues lo tendrán más en cuenta a la hora de decir, si me están mintiendo, pues la condenada voy subiendo. Pero faltan cositas. Faltan cositas, eso es verdad. Hay un programa que vi ayer en Colombia, de hecho está en el canal subido el vídeo de ayer, en el cual la familia se opondría a la pena de muerte por temas religiosos. ¿Crees que si ellos emitieran algún documento que se opusieran, esto podría ayudar a que el juez dijera no hay pena de muerte porque la propia familia está diciendo que no? Sí, yo no creo que Tailandia le sentencia a pena de muerte. No me lo puedo creer, porque si Tailandia sentencia a pena de muerte a un extranjero, Tailandia se ve en un problema bien gordo. Vamos, es que no va a ir ningún extranjero a Tailandia. O sea, imagínate que voy yo, me pasa lo que le pasó a este señor con su mujer y su droga. No, su mujer y su droga. A Fran de la Jengla. Sí, a Fran Cuesta, sí. Imagínate que me pillan a mí, que me hacen ahí un la 13-14 y me sentencen a pena de muerte. Yo no iría. Entonces, dudo mucho que Tailandia llegue a este punto. Para el tema del turismo, claro, le afectaría muchísimo. No, desde luego yo pienso lo mismo que tú. Yo no iría allí si siendo extranjero ya he visto que hay casos así, ¿no? Oye, un arrebato, te peleas con alguien sin que le das un mal puñetazo porque te está acosando. Además, la otra persona, que puede pasar, ¿no? La otra persona te está acosando, estás tomando algo con tu mujer y la tienes que defender por lo que sea. Porque vas vestida de una manera que a él no le gusta, le das un mal golpe y te enchironan de esa manera, ¿no? Sería brutal. O atropellas a alguien, le das una moto y atropellas a alguien y te dicen que lo que sea y que pena de muerte. Bueno, dudo mucho yo que Tailandia tiene que poner una sentencia ejemplarizante. Yo no digo que no. Sí, de eso te he preguntado porque, claro, llevo hablando varios días en mi canal que yo creo que están siendo ejemplarizantes y que creo que con casos similares nunca se ha puesto en un extranjero la pena de muerte porque ahora sí. Quizás sea solamente la policía y ya luego el juez, digamos, que se echa para atrás. Puede ser. Ahí está. La investigación, la policía va a decir una cosa y el fiscal pide una cosa. Va a falta que el juez con toda esa información decida qué condena le pone. Que puede poner una sentencia de muerte, pero luego a través de ciertos mecanismos, sobre todo serán burocráticos o de temas de embajadas, diplomáticos, como ocurrió con el otro preso español, le mandan una carta al rey de Tailandia pidiéndole que por favor no se aplique la ley y el rey diría que sí, porque es que no me veo yo, no me imagino, o sea, que no me imagino lo que pasaría si condenan a la pena capital a un español y lo vemos nosotros en, vamos, si se ve, no pasa por mi cabeza que pueda hacer algo así también. Creo que luego la diplomacia española se pusiera en contacto con este tema, ¿no? Porque, hombre, una cosa es el del corredor de la muerte este famoso que lleva 20 años en Estados Unidos por algo que se supone que parece ser que no ha cometido y otra cosa es algo que sí ha cometido. Yo creo que aquí el nuestro rey no creo que interviniera para intentar, ¿no? Porque al final es verdad que ha cometido un acto delictivo que ha confesado y se lo ha pillado. Exacto. Y que, bueno, son temas muy personales cada uno de a favor o en contra. Yo estoy muy en contra de la pena de muerte. Creo que no hay nadie en este planeta que deba decir sobre la vida de otra persona. Muy bien dicho. A nivel judicial, claro. A nivel judicial. A ver, yo he reflexionado en mis vídeos. Digo, yo sé que si le pasara a un familiar mío, pues estaría a favor de la pena de muerte a esa persona. Pero, evidentemente, entiendo que realmente siendo frío es mejor que este 30, 40, 50 años sufriendo en la cárcel y dándole vuelta al juego durante 30, 40 años porque lo hice, porque lo hice, porque lo hice. Y no, que lo quita de en medio y al final no sufre lo que debería de sufrir, que es lo que estamos sufriendo nosotros y los familiares, ¿no? Y en este caso de Winarrieta, que son los que van a sufrir durante toda su vida este atroz crimen, ¿no? Y que hay mil medios a día de hoy. Que, en parte, no es una cadena perpetua, pero la prisión perpetua revisable es algo similar que Tailandia. Podría decir, bueno, pues si lo tenéis allí, solo quedáis vosotros. Esto a la larga. Mira, dice Ana Fernández que no se está hablando mucho del tema realmente en Tailandia, pero es que en Colombia, en Colombia, que vi el programa ayer, como te dije, muchísimo menos. Dice, por desgracia, dice, por desgracia, esto es aquí tan habitual que esto no puede copar los informativos más de un día. Es que, y están copando, pues bueno, segundas, terceras páginas ahí en chiquitito, como que, claro, por desgracia en Colombia, pues, además. Yo le pregunto a un amigo que tengo en Tailandia, que vive allí, y me dijo que sí, que lo había oído. De hecho, me dice, es el novio que ha matado a su novio en Koh Phangan, que mi amigo vive en Bangkok. Y le digo, sí, sí, dice, pues sí, sí que lo había oído. De hecho, en la prensa internacional se está hablando desde el principio de que ellos eran pareja sentimental. En la prensa internacional, si tú buscas los periódicos, te sale boyfriend, kill, amada boyfriend y en Koh Phangan. O sea, que sí, aquí no se dice todavía eso. No sé por qué no. Bueno, también te digo, hay más amarillismo a lo mejor en algunos países que otros a la hora de informar. Hay también temas éticos, temas periodísticos, aquí ya va, influye todo, ¿no? La verdad que son muy distintos. Así que ya estábamos la verdad. Y eso está bien. Vamos allá. Gracias.